Hoy salí, te busqué, es poco probable encontrarte ahí, ya lo sé, pero los aromas vienen otra vez Oh, 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 vos sabes Todo fue un nuevo sol, los árboles que pintan todo de color Sepia son, los recuerdos vienen otra vez Oh, 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 me conoces muy bien Hoy el día me sorprendió Sin saberlo, a vos me llevó Sé que estás cerca de mí Y aunque nada diga y parezca quieto Y me cierre por completo Por dentro es mi movimiento Voy bien sonriendo Camino lento Mil melodías nacieron de mí Hoy salí a caminar Está claro que ya nada será igual No importa ya, sinceramente ya no quiero pensar Oh, 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 en lo que pudo ser Todo fue un nuevo sol Los árboles que pintan todo de color Sepia son, los recuerdos vienen otra vez Oh, 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 me conoces muy bien Hoy el día me sorprendió Sin saberlo, a vos me llevó Sé que estás cerca de mí Y aunque nada diga y parezca quieto Y me cierre por completo Por dentro es mi movimiento Voy bien sonriendo Camino lento Mil melodías nacieron de mí Mil melodías nacieron de mí Gracias por ver el video